Me encuentro con el ingeniero Germán Ocampo, él es el encargado del sistema de agua de la municipalidad de Onachito. Inero, sin duda que Dios ha sido muy bueno con los habitantes de este sector, sobre todo el casco urbano de la ciudad, y hasta los momentos pues se está brindando un buen servicio de lo que es el abastecimiento de agua a la población. Mire que ahorita estamos recibiendo un buen clima, buenas lluvias, nos han caído y no nos afectaron las tormentas que dijeron que nos iban a atacar este mes de junio. Dios quiera que julio sea igual de benevolente con la población de Onachito, porque en otro lado sí han habido problemas de inundaciones, se destruyen las represas, se destruyen las líneas de conducción, y nosotros este año hemos tenido esa ventaja de que hemos tenido agua y no hemos tenido ninguna afección. En lo que va de la mitad prácticamente de este año 2022, hasta el momento es poca la denuncia que hay por parte de la población en cuanto a lo que es la falta del vitalíquido. Sí, se dan algunas por cuestiones de avería o por obstrucciones, o normal que en las casas tenga alguien algún problema generado por la parte mecánica del trabajo o algo así, pero por falta de líquido no ha sido. De repente algún error puede haber en la conducción, en la línea de conducción, pero lo corregimos en cuanto nos avisan que tienen el problema. Esto sin duda es muy importante. Ahora Germán, en cuanto a un problema que se daba mucho en tiempos anteriores, eran los famosos pegues clandestinos. ¿Se ha evitado que la población siga pegándose de forma ilegal? No, es bien complicado, porque la población sigue creciendo, y a veces no sacan los permisos necesarios, y a veces también se quieren hacer de los pegues de los tubos que no están autorizados para hacerse pegues domiciliarios. Y estamos trabajando en eso, con el juez de policía, con la comisión de agua, para ver si podemos solventar esos que se dieron en su momento, para eliminarlos, porque todavía no es que están vigentes de que tienen que legalizarse, eso se tiene que hacer su red para el lugar donde están. Y los que aparecen, que se van dando y los vamos documentando, los estamos reportando de que alguien está haciendo un pegue clandestino para que le apliquen la sanción correspondiente en su momento. ¿En este caso tendría que hacerse un trámite como nuevo? Claro, es que toda la gente lo hace, y ¿por qué va a haber un vivo que lo quiera hacer de forma natural? Si tú tenés tu casa, vos haces los trámites legales y todos lo tenemos que hacer así. La municipalidad no es mía, no es del alcalde, la municipalidad es de todo el pueblo, y tienen que respetarse las leyes que ahí se dan. Entonces nosotros solo somos administradores del puesto, lo mismo el alcalde. Entonces él lo que hace es cumplir la ley, y nosotros, colaboradores de él, alcalde que esté en el momento, es cumplir lo que dice la ley, pues. Y aplicarle al pueblo también lo mismo. Ahorita, con la comisión de agua, estábamos pendientes de hacer un trabajo de aquí hasta la represa, para eliminar todos los pegues que están clandestinos, porque hay bastante, antes de llegar al tanque, después de la salida del tanque, hay pegues clandestinos, hay aquí en la ciudad pegues clandestinos. Hace poco nos informaron de que había unos por la Ponce, que es del tubo de seis que va hacia abajo. Tenemos constructoras nuevas que se están haciendo pegues clandestinos, que nos avisan que cuando nos comunicamos con el administrador de servicios públicos, de tributación, allí ya aparece que no hay permiso, y cuando vamos al campo en físico ya tienen agua, tienen todo instalado. Entonces eso, no sé qué pasa con los permisos de construcción que sacan, que no hacen el reporte adecuado para sacar todos los beneficios que van a tener, agua, alcantarillado, que son los que necesitan un permiso, y luego pasar a los demás servicios, tren de aseo y todo eso, que ya vayan documentados también. ¿Estas personas están expuestas a algún tipo de sanción? En el plan de arbitrio ya existe el reglamento de aplicar. Entonces ahí solo es de aplicarlo, no es que se le va a decir, usted va a pagar tanto y el otro va a pagar tanto, se le va a aplicar el artículo para que pague la cantidad que tiene que pagar por un pegue clandestino. Muchas gracias, ingeniero Germán Ocampo, del Sistema de Agua Potable de la Municipalidad de Lanchito. Pues las personas hay que hacer las cosas conforme lo dicta la ley de municipalidades para evitarnos problemas en el futuro. Para Canal 32, con las imágenes de Cristian Munguía, es un reporte de Carlos Oa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!